Me insististe que no era mentira, me animaste a soltar el temor. Tú me rogaste que dieras la vida, y mi cuerpo en la sombra cayó. Se me viene un arrebato, ¿quién me puede a mí ayudar? Esciéndela a los mi hermanos que se me ha vuelto a apagar. Repitiendo vuelta y vuelta, padeciendo sin querer. No me lleves a la cueva que ahí no quiero yo volver. Cuánto hay que más te arrebato, ¿quién me puede a mí ayudar? Esciéndela a los mi hermanos que se me ha vuelto a apagar. Se me ha apagado, se me ha apagado, se me ha apagado, se me ha apagado, se me ha apagado. Me resisto, miento y finjo, y si me escapo por la ventana y doy un brinco. Se me aparecen mis iguanas y me harto, me harto, me harto de intentar. No ves tu cara enfrente, respirar para olvidar. Me piden que te suelte y les digo que aún no estoy. Mi corazón no despierta, mi corazón pide sol. Hace tiempo que no siento que no sé lo que es amor. La ventana se abrió de golpe y la luz se me ha apagado. Me insististe que no era mentira. Me animaste a soltar el temor. Tú me rogaste que dieras la vida y mi cuerpo en la sombra cayó. Y mi cuerpo en la sombra cayó. La 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 la. Se me apagado. Me insististe que no era mentira Me animaste a soltar el temor Me rogaste que diera la vida Y mi cuerpo en la sombra cayó Me animaste a soltar el temor Me animaste a soltar el temor